Y luego de esa hermosa oración de Kenneth McClintock, la senadora Norma Burgos tomó un turno y se dirigió al presidente del Senado con palabras en... No sabemos si de una fiel seguidora de la Virgen del Pozo, como lo es ella, o si de aquella Norma Burgos de la Universidad de Puerto Rico que algunos habían olvidado. Díselo, Norma. Hay que tener cuidado con este tipo. Nos ha provocado un pugilato. A Pedro le ha causado un mal rato. Se hace el tangano pa' disimular. No le hace caso a la asamblea y se mantiene en la pelea. ¿Y quién iba a pensar que nos iba a pagar con la misma moneda al final? Paga, paga, paga. Llora, llora, llora. Tú crees lo que sufres. Te llegó la hora. Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero. Nunca, 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 ni perdón esperes. Canto en manganzón. Ya nadie te quiere y todo el mundo conoce. quién tú eres. Y te voy a decir ahora quién tú eres. Malo. Descarado y bandolero. Bruto. Te aseguro que tú eres. Tú pensabas que el diente iba a querer. Y ya votado está. Paga. Por todo lo que me hiciste. Consciente. El maltrato que me viste. Y ya te llegó aquí el juicio final. Bandolero. Ay. Ala, la, 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 la. Óyeme, manclinto. Cuore un manzolero. ¡Wow!